¡Hola amigos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Elizabeth y ahora les traigo este peinado super coqueto y fácil de hacer, pero un luce precioso. No me digan que no. Y amigos, pues un cambio de look. Así es, y vengo en colaboración con Irresistible Me, quien gentilmente me ha enviado este chongo o este ponytail, cola de caballo, como quieran llamarle. Es un chongo alto que me gustó bastante. Yo desde cuando quería un chongo, amigos, postizo, porque así lacio se ve bien bonito, pero sin dañar nuestro propio cabello natural. Amigos, quiero decirles que la primera vez que me contactó Irresistible Me, para colaborar con ellos, ellos me invitaron y me invitaron a probar sus extensiones, pero yo lo que quería realmente era esto precisamente, un ponytail, porque se me hace más práctico y además se me hace un peinado así elegante, coqueto, y ideal para estas temporadas de verano, ¿verdad? Para no acalorarnos y se ve genial. Entonces, en esa ocasión ellos no tenían este tono precisamente. Se iban a tardar un poquito y bueno, entonces me dieron a elegir otro producto o a esperar. Así es que yo elegí el cepillo y después me mandaron el azafiro para rizar los rulos y después ya me mandaron el diamond, que es la plancha. Y ahora por fin me mandaron esta preciosura que me encanta, me encanta. Vienen de esta cajita. Bueno, ahorita se los voy a enseñar todo, pero miren qué chular, qué chular. Bueno, amigos, ya no hablo tanto porque estoy súper emocionada. Ahora sí, ya voy de salida, pero voy a estrenar este look tan bonito. Y bueno, ahora sí. Las extensiones las mandan en estas lindas cajitas, bien prácticas, y vienen en este empaque, en esta bolsita roja. Vienen perfectamente sellada, con un sello de garantía y trae un zip lock aquí en la bolsa. De este lado trae otra bolsita donde viene la muestra cuando mandan las extensiones completas, pero esta como es una coleta, no trae la muestra para escoger así. Este es de 24 pulgadas, para escoger el tono ideal, amigas. Miren, está súper suave, es cabello humano, 100% natural y está súper larga, 24 pulgadas, miren. Aquí trae su cinta para amarrarse y también una peineta para sujetarse bien y que no se nos vaya a zafar, que quede bien asegurado. Voy a comenzar haciéndome una coleta normal. La puedes hacer baja, media o tan alta como quieras. Yo me la voy a hacer alta, porque como estas son extensiones muy largas, lucen bonito, así muy altas. Y bueno, ya saben, amigas, yo aquí me pongo mucho gel, me divido un poquito el fleco de un lado y me pongo gel para que quede bien estiradito y no me queden cabellos levantados, porque aquí tenemos muchos baby hairs o un cabello nuevo que va saliendo. Entonces me pongo bastante gel y así me hago mi chongo normal. Lo sujeto con esta liga. Y como les digo, pueden hacerlo tan alto como quieran. Y ahí lo voy levantando. Ahora únicamente el fleco lo voy a enroscar y lo voy a ocultar para que quede de un ladito. Y la puntita la voy a ocultar atrás de mi chongo. Ahora me voy a enroscar mi cabello, porque pues está muy espojado, muy crespo. No me gusta, entonces así queda la cebollita, le llevamos nosotros o el moñito. Aquí voy a agarrar la que es la peineta para sujetarla bien. Y la amarro con las cintas y prácticamente es todo. Miren, aquí solamente vamos a acomodarle lo más alto que quieras. Y luego ya es de amarrarlo. Aquí se pueden hacer un moño o un lazo con estas cintas, pero yo prefiero así, ocultarla. Le hago otro nudo para que quede bien justo. Y ya nada más oculto las puntas con un pasador detrás de mi coleta. Y ya. La coleta realmente cubre todo lo que haya quedado, las imperfecciones que queden por dentro o por abajo. Las cubre perfectamente la coleta. Y miren, así está de larga. Luce muy, muy bonita. Ahora para ocultar este pequeño en la cinta que les digo, voy a agarrar un trozo de cabello. Y lo voy a pasar alrededor del lazo de la cinta y lo voy a sujetar con un pasador atrás en la nuca. Y listo, así queda amigos, miren, bien bonito. Si quieren ocultar la cinta, así, así le podemos hacer. Ahora la voy a hacer con fleco. Y para esto me estoy planchando mi fleco, porque miren, como ven, está bien largo. Entonces, para que se vea más natural la coleta. Miren, estas también me las mandó, es Resistible Me. Es la plancha Diamond, para plancharme nada más lo que es el fleco. Y ahora sí agarro mi coleta o mi ponytail. La sujeto de la peineta. Y luego ya, igual, la voy amarrando con los listones. Paso varias veces. Y miren, esta me quedó más levantadita. Y así con el fleco, se puede ver como si fuera más natural todavía, porque se ve alaciado. Aquí en esta ocasión le voy a poner este, este listón o este adorno. Y lo voy a sujetar atrás con estos pasadores. Un pasador nada más, miren, así. Y lo sujeto y ya. Acomodo mi fleco. Y listo, así de fácil y práctico ya quedó. Y bien amigos, es así como queda mi peinado, que la verdad estoy fascinada, encantada, me gusta muchísimo. La cola de caballo está muy, muy ligera, las extensiones, como pueden ver, está súper suavecita, porque es cabello natural, 100%. Así es, amigos, es cabello humano y miren qué sedosidad, qué suave. Este es mi color que traigo, miren. Salí, he salido y piensan que es mi cabello de verdad, piensan, me lo acarician, piensan que es mi cabello natural, me lo acarician y me lo hacen así que suave tu cabello. Porque piensan que es mi cabello natural que me alacé y me hice ese chongo, esta coleta. Entonces, este, yo estoy encantada, de verdad encantada de la vida, porque ahorita está bien agradable traer el cabello recogido, pero con el ponytail así, acá arriba, o sea, se ve bien bonito. Y se lo puede uno agarrar todo para atrás, todo para atrás y se ve padrísimo. También lo he usado así. Y cuentan con una amplia gama de tonalidades, ahí en su web, para que vean que es el tono, pueden escuchar el tono ideal para los tonos de rubios, varios tonos de castaños, en tonalidades negras, o sea, en tonos negros para el cabello. Van a encontrar muchísimos tonos y miren, y como quieran, en caso de que ustedes lo quieran de otro color o que se pinten, se tiñen su cabello, lo pueden teñir también sin ningún problema, la pueden, pueden teñir las extensiones. Y aparte también pueden usar la plancha o el rizador con estas extensiones, porque es cabello 100% natural, pero yo no las quiero rizar porque yo la quiero así, yo la quiero así bien lacia y que se vea larga. Pero igual también, este, he visto que las ondulan, las ondulan y todo, pero este, a mí me gusta así lacia, me gusta lacia, me encanta lacia de siempre. Como yo no puedo tener este, el cabello así tan estilizado, y metármelo planchando, para que me quede así, porque la verdad que si se lleva tiempo planchar el cabello, si se lleva tiempo, si yo nada más para plancharme el flequito, miren, estoy usando esta que me dieron también en el Resistible Me, y está bien bonita la plancha, bueno, la usé nada más para el fleco, porque, este, así cuido mi cabello natural. Pues ahora sí ya me despido, amigos y amigas, y quiero darles las gracias a Resistible Me por este hermoso, este hermoso ponytail, estas bellas extensiones, y yo les voy a dejar aquí el link directo a este producto y a la web para que vean la amplia gama de tonalidades que ellos manejan, y todo, todas las herramientas y todo para estilizar y arreglar nuestro cabello, cuidar nuestro cabello también. Y bueno, recuerden que les voy a dejar aquí el cupón de descuento, para que vayan y lo aprovechen en toda la tienda, todas las compras que hagan, ahí pueden aplicar el cupón que ellos me dejaron para todos mis suscriptores, y muchísimas gracias, amigos, ahora sí me despido. Bueno, recuerden que yo los espero ya por mis redes sociales todos los días, y también los voy a esperar aquí en un próximo video, gracias a todos los que se están suscribiendo, les mando muchos besos y muchas bendiciones.